Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre The Method de Mir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. ¿Cómo es tu estilo diario? Tengo un estilo deportivo. A veces puedo sorprender a la gente, pero me he visto bastante informal para ir al set. Por ejemplo, cuando voy, elijo cosas hermosas. Estos son pantalones ajustados y tacones altos. Pero cuando termina el set, me resulta muy difícil usarlos por la noche cuando tengo sueño. Por eso uso pantalones de chándal, jeans, sudaderas, camisetas y abrigos cortos cómodos. Normalmente, cuando no tengo un conjunto, me encanta usar tacones y vestidos. Supongo que me estoy vistiendo un poco elegante. Mirando a los jugadores de tu generación, tienes una increíble base de fans. Tratando de seguir cada momento tuyo, comunicándote en las redes sociales. ¿Cómo te sientes acerca de este contacto cercano? Cuando comencé a actuar, sentí que esta situación disminuidí o incluso terminaría en el próximo proyecto. Porque no puedes estar seguro de si es real o no. Luego vi que este interés y amor comenzaban a aumentar con cada nuevo proyecto. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo se trataba de energía. Por supuesto, es muy efectivo que sean los trabajos adecuados, pero es mucho más importante como primer paso que sobre todo los jóvenes y los niños te quieran. Te están mirando ingenuamente y mirándote a los ojos. Actuar nunca se hace así, no hay criterios así. Si está pasando una electricidad positiva, entonces te están sosteniendo y apoyándote mucho. También hacen que este apoyo y amor se sientan increíblemente bien. Empecé a actuar con conocimiento y entrenamiento. Me di cuenta de que debe haber personas que te quieran y te apoyen y su importancia. Gracias a los que me aman, sigo adelante con pasos más seguros. ¿Qué te inspira a superarte? De hecho, estoy muy impresionado con mi propio viaje. Mientras juego o leo sobre el personaje que voy a interpretar, mezclo un poco mi propio viaje. El ejemplo más cercano a esto es, por supuesto, mi familia, luego mis experiencias. Me pregunto qué sentimientos sé del personaje que estoy leyendo es similar a mí. Por ejemplo, trato de combinar el personaje de Tulipán, que interpreté en No, 309, con mis propios sentimientos para hacerlo creíble. Lo que llamamos actuar es algo que surge cuando te dejas llevar por ese momento. Ahí es cuando se vuelve muy real. La idea de recordar tus propias vivencias, y actuar en consecuencia me parece muy mal porque lo real no es ser completamente tú mismo o completamente Tulipán, sino mezclar muy bien las dos y dar esa sensación en ese momento, aparte de que está escrito. ¿Qué haces cuando sales con tus amigas? Raradez salimos, generalmente nos reunimos en casa. Lo máximo que hacernos es comer en la playa y ver el mar al mismo tiempo. No me puedo quedar sin ver el mar y en lugares donde hay mucha gente, me estrecho. Queridos amigos que muestran amor por Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.